Es que así lo hacemos, cuando nosotros nos vamos para los barrios y empezamos a hablar con la gente a decirle ningún niño por fuera del sistema educativo al mismo tiempo vamos identificando madres gestantes para que entren al programa Buen Comienzo que la meta es tener aproximadamente 12 mil madres gestantes por año y que es muy importante nosotros también decirles a los papás, a las mamás o a los cuidadores donde están los niños en las casas que entren porque están los cupos suficientes para que sean atendidos en la modalidad institucional en los jardines infantiles o la modalidad familiar desde los hogares, pero claro que sí frente al tema de los jóvenes y los niños en el sistema educativo vamos mejorando recuerden que habíamos mostrado como el primer día de clase se habían matriculado ya aproximadamente 270 mil niños en este momento gracias al esfuerzo que viene haciendo de los docentes, de los rectores, de jefes de núcleo, de la Secretaría de Educación de lo que hacemos cuando vamos por megáfono, por los callejones y los barrios de Medellín diciendo que ningún niño y niña se quede por fuera del sistema educativo vamos hoy ya con 292 mil niños, niñas y jóvenes ya en el sistema pero la meta es pasar los 300 mil acuerden que recibimos la tasa de exerción más alta en el sistema educativo de los últimos 15 años no necesitamos a ningún niño, niña o joven por fuera del sistema educativo ese es un reto grande que tenemos alcalde acompañado